No se dan las condicionantes para manejarme, manejarnos el cuerpo neutrales. A mí me está afectando esto directamente porque la renuncia es mía, pero los demás integrantes del cuerpo neutrales se han afectado de la misma manera. Incluso el consejo directivo que está integrado por el cuerpo neutral y los delegados de los equipos, ¿verdad? Se ve afectado en su funcionamiento porque no tiene la libertad de saber con qué escenario se puede manejar para la fijación de partidos. A la otra sesión recibió el presidente la comunicación de ahí podíamos contar con el Estadio Salesiano para la disputa especialmente del Campeonato Ciudad de Melo. Fueron fijados partidos en esa fecha en el Salesiano y resulta que en el día de este martes cuando se fueron a fijar los partidos de la Liga, nos encontramos que como el día sábado iban a jugar tres partidos de las inferiores del Cerro Largo Fútbol Club y el domingo jugaba la SU-15, no se nos permitía fijar por lo menos un partido de primera división el día domingo. Yo no sé cómo planificaron las actividades de la Comisión Administradora. Sí sé que hubo un periodo de un mes y pico del Campeonato del Mundo en el cual no hubo actividad de primera división, ni siquiera el Cerro Largo Fútbol Club. No sé si está mal lo que pienso, pero creo que en ese periodo se podía haber manejado el piso del estadio de manera, era un mes, ¿no? De manera de, por lo menos, ahora cuando nos dijeron que podíamos contar con el Salesiano nos dieron un paso atrás, para nosotros un paso atrás, y entrar a manejar el piso del estadio de manera que evidentemente el Cerro Largo Fútbol Club, ¿dónde más va a jugar el Cerro Largo Fútbol Club? Va a jugar en el Salesiano, cuando juegue. Entonces, nosotros de vuelta vamos a tener problemas y yo no estoy dispuesto a tener una dualidad de criterio en mis expresiones, ni en mi manera de proceder, y mucho menos en que un día me digan que puedo tal cosa y que el otro día me digan que no puedo.